¿Qué opinan de esta controversia que se ha generado con el Colegio de Nutricionistas de Chile? Porque claro, el modelaje, perdona que use el término de QL, pero para ponerlo así un... Para algunos, promueve la vida poco sana y podría poner sobre la mesa o instaurar la idea de que ser talla 44 y tener, cuando dice, masa de masa corporal menor o de grasa mayor, en fin, no es saludable. ¿Qué les parece a ustedes esa polémica? Porque claro, perdona, cuando ustedes, en el fondo, forman parte de este movimiento de modelaje, la gente puede entender que, ah, está bien entonces tener kilos de más. Ese porcentaje de gente negativa se divide en dos. Los que dicen, ellas no son suficientemente grandes y los que dicen, paren de promover la obesidad en el país. Está bien, por eso te lo pregunto, porque es lo que un poco opina el Colegio de Nutricionistas, ¿no? Pero si lo ponemos al revés, la modelo talla 24, probablemente también está bajo su nivel de IMC, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo poco saludable? Al final, promover un solo tipo, porque hay personas flacas, hay personas más anchas, hay personas gordas. ¿Por qué gordas tampoco? Depende de la contextura. Yo creo que yo, aunque si era todas las dietas había y por haber, seguiría siendo de contextura gruesa. Yo también. Sí, 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 tengo, o sea, estuve embarazada hace, tengo un hijo de un año cinco y obvio que no tiene que ir a controles y en general soy súper saludable, como que todos mis exámenes siempre están al día y nunca he tenido problemas ni el colesterol, ni prediabetes. Pero tampoco es que promueven la vida como sin cuidarse, ¿no? Yo creo que todo va por el equilibrio, va por el equilibrio. Come mientras tú te sientas bien, que no sea mucho, que no sea muy poco, hasta donde tú querés llegar, en el fondo. No es lo que te imponen. Porque de cierta forma, perdona, yo entiendo un poco el punto que tiene el colegio nutricionista, porque claro, una mujer que tiene, no sé, 20 kilos de sobrepeso, que ya la cosa está pasando a algo, a una enfermedad, digamos, que puede ser dañino, y que dice, ah, si las chiquillas lo hacen y son modelos y está todo bien, ¿por qué yo tampoco me puedo rajar? En el fondo, como correr el límite, la línea de lo que es saludable. A lo mejor a partir de eso puede que hay un punto, ¿no? Yo creo que es súper injusto, porque hemos visto 20 años de modelos súper flacas y recién ahora estamos cuestionándolo. Yo creo que no va por lo saludable, o sea, o lo poco saludable. Yo creo que la persona de 70 kilos, de 100 kilos, de 40 kilos, se puede sentir bien y estar bien también, ¿cachai? Ok, tiene que haber un chequeo, tiene que haber un equilibrio de comida, de ejercicio, de rutina diaria, digamos. Pero no, creo que es injusto que lo planteen así, porque hemos estado marcados por la industria que nos ha dicho que pesar 40 kilos es lo correcto, ¿cachai? Y no lo es, porque hoy día hay diferentes tipos de belleza, el estereotipo ha cambiado, estamos más amplios en los cánones. Creo que las cosas han cambiado y por eso yo creo que... Y hacer investigaciones nuevas, quizá de cuándo son todas...